Que yo contigo nunca quisiera tener problemas con nuestro amor Nunca contigo mi corazón Si tú bien sabes que aquí tu patro te quiere mucho Y es una verdad, pero tranquila Que no partire más Y si no llamo tremendo mío Y si te llamo también igual No pierdes tanto a tu pato y vida Pero no hay aire para respirar Que yo contigo nunca quisiera tener problemas con nuestro amor Nunca contigo mi corazón Yo contigo mi corazón No pierdes tanto a tu pato y vida para respirar Nunca contigo, jamás, nunca contigo 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 Nunca contigo, jamás, nunca contigo